bienvenidos amigos de ns a este espacio de hacer el encuentro con dios un invitado una persona que nos acompaña cada semana sobre un tema que nos ayuda a vivir a vivir mejor nuestra fe saluda a todos los amigos de radio televisión y redes sociales en los distintos lugares donde ns perú trabaja y aquí en perú y también en otras otros países donde también la familia de ns comparte esta programación y en internet en muchos lugares así que hoy vamos a saludar nos conectamos remotamente con una invitada por primera vez ella aquí en este espacio que no sea la última pero digamos donde ella participa así que alguien ya nos ha visitado alguna vez y nos ha compartido su fe vamos a saludar a ana lucía aguayo ella es esposa madre de familia y miembro del equipo de comunicación del opus de ella es súper numeraria poquito después le preguntaremos qué es eso de súper numeraria mejor a la mayoría de nosotros no nos suena mucho qué es eso pero queremos compartir con ella gracias también al equipo de producción vamos a hablar sobre la cuaresma un poquito este desafío y este volver y vivir adecuadamente la cuaresma con algún matiz especial que le iremos dando dios mediante así que saludamos a ana lucía que debe estar en casa me imagino por el fondo que veo y los amigos de radio no lo verán pero me parece que está allí verdad ana lucía bienvenida a ns esta primera vez hola hernán cómo estás un gusto en nada ojalá que conversemos muy bien y que lo que escuchemos y digamos si sea útil para otros no sin esto poco tan importante así es de la cuaresma que ya va a empezar además que a veces a la mayoría de nosotros y quizá incluso antes de conocer la fe nos sonaba tantas otras cosas que incluso este año donde este espacio se está preparando se está pregrabando y toca el 14 de febrero que tiene otro matiz en el mundo totalmente incluso pues nada religioso no pero la providencia querido que empecemos con el miércoles de ceniza ana lucía pues nada para empezar un poquito cuéntenos un poquito acerca de usted para hablar del cuaresma si le parece como una introducción pero cuánto tiempo de casada tiene y qué es eso de supernumeraria allí no y bueno usted qué tipo un poquito de vida lleva los hijos no sé si ya tiene nietos no lo sé cómo cómo va aquello es posible alternar la vida a la vocación a la siendo esposa y mamá con la vida cristiana de la vida de trabajo es eso posible si mirar man yo tengo 28 años de casada con mi esposo pio y tenemos cuatro hijos pio rosel si tenemos cuatro hijos ya ninguno bien con nosotros vamos a ser abuelos este año y gracias a dios sí y ya estamos en una etapa de la vida diferente porque como te digo nuestros hijos ya no viven con nosotros viven fuera y en fin cosas condiciones buenas que han ido tomando en la vida gracias a dios también y y si soy su primera del opus de ahí el opus de ahí es una parte de la iglesia católica qué que implica un llamado a difundir el mensaje de la de la santidad en medio del mundo dentro de las actividades corrientes y comunes ser supernumeraria significa que soy miembro del opus de ahí y que mi disponibilidad es está determinada porque en cuanto a que a primero en mi familia o sea yo no tengo vocación al celibato yo no he sido no tengo el don del celibato entonces y posiblemente una familia hemos educado a nuestros hijos y tratamos de llevar una vida cristiana como todos los cristianos donde el opus de ahí nos ayuda a poder vivir más cerca a dios no a través de la formación que recibimos y de ayudar a otros también a recibir esa información entonces analucía si le parece para iniciar un poco recordar todos a modo de catequesis qué es la cuaresma para el creyente para el para el cristiano qué significado tiene el mismo nombre no sé qué elementos característicos básicos porque no hacemos un pequeño repaso también antes de empezar adelante ya a ver la cuaresma son los 40 días de preparación para la pascua que que celebramos todos los cristianos la pascua es la fiesta de la resurrección de nuestro señor y es el día en que el cielo se abrió para que todos los cristianos podamos llegar al cielo es una época son 40 días que empiezan con miércoles en misa en los cuales los cristianos nos preparamos para acompañamos a cristo un poquito también en esta época de preparación para la pascua y porque antes de la pascua viene la pasión que son unos días dolorosos y de reflexión y nos preparamos como nos dice el papa francisco con obras de misericordia con ayuno con con limosna no tratando de buscar amar más y convertirnos no amar a sus hermanos y convertir es una época de conversión es una etapa de conversión correcto y analucía aquí usted empieza a decir algo que alguno de nosotros quizá nos puede un poco ya incomodar no pero vive pues nada alguien nos puede estar viendo escuchando y dice pero analucía a ver yo participo en mi parroquia en mi movimiento etcétera y mala persona no soy no no mato no robo y voy a misa el domingo o sea ya voy a misa el domingo así que me tienen que poner aquí una estrellita y de qué me voy a tener que convertir la cuaresma es una invitación a la conversión pero entonces es de aquellos que no viven en la fe que están alejados y no se trata de mí por ejemplo que yo ya tengo toda esta actividad como católico por ejemplo para quienes es esta conversión que usted no recuerda que se vive en la cuaresma a ver la conversión es para todos porque los o sea mientras estamos vivos todas las personas cometemos errores cometemos faltas tal vez no pecados graves pero sus pequeñas faltas de calidad si es que hacemos un poquito de espíritu de examen o sea un poquito de examen nos damos cuenta que podríamos mejorar más en el trabajo con la familia en todos los desempeños entonces ok no hemos matado ni hemos robado pero si nos ha faltado ser más amables nos ha faltado ser más sinceros nos ha faltado mostrar más amor a los demás no hacer felices de los demás entonces esos son los detalles que uno se apunta por ejemplo cuando se examen y trata de confesarse porque como decía el papa francisco que es algo que yo siempre me acuerdo es una frase muy bonita la iglesia es un hospital de pecadores no es un museo de santos hasta que no lleguemos al cielo aquí estamos todos en la lucha por tratar de ser mejores cristianos y de ser más felices a los demás no entonces eso es eso es lo que tratamos de luchar y esforzarnos más en la cuaresma porque somos más conscientes de que cristo va a morir por nosotros cristo va a sufrir la pasión los días terribles de la pasión el dolor físico y moral de esos días y lo queremos acompañar y queremos ser conscientes de que podemos ser mejores si es que él murió por nosotros nosotros solamente tenemos que un poquito aprender a morir a nosotros mismos para para llegar al cielo no que es la meta final que bien dicho lo que usted nos recuerda además que también nos decía que estamos en este camino de santificación de santidad nada más y nada menos lo que nos pide la fe nos propone y como usted dice esta cuaresma es la conversión es para todos para todos es realmente es un buen recuerdo y la iglesia nos lo enseña así como se dice qué bonita frase está del papá francisco que nos está en práctica y recordaba yo otra frase del papá y mérito ahora ya difunto el papá benedicto 16 que la cuaresma es un proceso que dura toda la vida decía no es verdad que tiene un comienzo en alguna etapa de nuestra vida pero luego dura toda la vida así que la cuaresma y qué bien que la tengamos todos y en analogía para dar un pasito más ya recordando lo que es la cuaresma y por qué no ya terminando esta introducción qué prácticas habituales y la iglesia nos propone de modo especial en la cuaresma es verdad que durante todo el año las tenemos que practicar según nuestras posibilidades nuestros distintos llamamientos y la vocación en particular que tengamos a la santidad pero particular pero qué prácticas la iglesia de modo especial en cuaresma nos va a ir pidiendo a todos para que para que lo recordemos por favor anal a lucía si lo que la iglesia nos sugiere en este tiempo es que es que profundizamos en la oración así es que profundizamos en la en la penitencia no el ayuno por ejemplo y en la limosna porque el amor se muestra en nuestra relación con los demás el amor no es hacia uno mismo sino hacia los demás entonces este la limosna implica un poquito estar pendiente de las necesidades de otros que viven que viven cerca a nosotros no solamente limosna económica sino limosna de atención de cariño no lee o sea si eso eso es más que me son esos tres puntos no la conversión es oración penitencia y limosna y entonces ahí recordemos que fundamental es por ejemplo tratar de recurrir de ir a la confesión en estos días no si es que no lo hemos hecho antes y sin esa práctica habitual la verdad es que no hay nada mejor que poder confesarse y empezar de nuevo cada vez que salimos un funcionario no qué bonito qué bonito no sé si es el mismo papa francisco estos tres elementos que la iglesia nos enseña que usted ha recordado que son propios de la cuaresma bueno la vida el cristiano pero de modo especial en la cuaresma pero también que qué bonito esto que creo que es el papa francisco también que lo dice que o me parece más bien ahora voy a precisar es san josé maría escriba en algún librito de estos que tiene que un santo es un pecador que sigue intentándolo no sé es es muy muy animoso en la línea del papa francisco también desde luego para que todos nos animemos a estos medios que nos da la iglesia uno de ellos que usted mencionó es la oración la oración para conocer la voluntad de dios desde la palabra de dios los grupos de oración santo rosario y tantas otras cosas la lectura de un buen libro etcétera no que todos podamos tener y qué duda cabe este analucía no sé si usted sobre la oración quiera decir algo más pero que va a ser algo especial para conocer la voluntad de dios el discernimiento a mi vocación personal y concreta no porque analucía dios nos llama porque claro en cuaresma es un tiempo fuerte no cuántas personas han encontrado su llamado en una en un trío pascual en la noche de pascua etcétera vuelvo el viernes santo en un viacrucis etcétera no son momentos como fuertes que hay toques especiales de dios para alguna gracia conocer mi camino entonces es entonces es importante este tiempo para el discernimiento podría ser para nuestro discernimiento vocacional y ojo en cualquier etapa de nuestra vida no porque como usted decía pues usted en su familia su matrimonio en su matrimonio en una etapa ya los hijos no están pero también quizá es tratando de escuchar a dios que les pide ahora en esta etapa del matrimonio por ejemplo no si yo creo que dios tiene un plan perfecto para cada persona que existe en el mundo y a algunos dios los elige para labores un poco más importantes de de responsabilidad hacia los demás a los demás hermanos no entonces el ser conscientes de que cristo vivió y sufrió por nosotros para salvarnos a veces también nos hace un poquito reflexionar y darnos cuenta de que a ver qué me pide a mí dios no entonces eso es un poco darse cuenta de la vocación que uno tiene no que puede ser como tú dices en cualquier etapa de la vida no sabes no piensa que la vocación es solamente sea la vocación es un llamado y todos estamos llamados todos estamos llamados a ser mejores cristianos a algunos dios les pide que se separen del mundo y que se dediquen exclusivamente a él y eso es una gracia increíble y es una suerte y es un privilegio pero a muchos otros nos pide que seamos mejores cristianos dentro del lugar en donde estamos no que es un poquito lo que nosotros por ejemplo en el opus de ahí vivimos y que es lo que la iglesia también ahora nos enseña no que todos estamos llamados a santificarnos o estamos llamados al cielo no importa donde estés entonces todo lo que hagamos pues puede ser un es herramienta para llevarnos al cielo entonces esta época es una buena época para darnos cuenta para reflexionar para detenernos y para pensar un poco en cómo podemos hacer para acercarnos más al cielo que es infinitamente nuestra vocación no eso es lo que estamos llamados al cielo no sí 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 y lo mencionó usted hace poco también ana lucía un buen tiempo de examen de conciencia para confesarnos para y si será bueno y no sé si ya nos toca la pausa en un momentito nos indican y pero creo que una práctica también parece discernimiento para conocer esa vocación especial concreta que tiene para mí concretamente en el examen de conciencia y para discernir y reflexionar le invito a la pausa con como con esta pregunta una o dos preguntas que es el examen de conciencia que es ese como evaluar reflexionar mi vida y si hoy el hombre contemporáneo varón mujer no el hombre contemporáneo de hoy en cierta medida huye huimos huimos a entrar y escuchar y evaluarnos un poco no a veces resulta un poco duro quizá desalentador también, entrar dentro de nosotros y le oímos a eso no sé si también puede ser una característica del hombre contemporáneo pero que eso igual no lo exime hacer ese ejercicio de valentía, de coraje para ser feliz en realidad para ir al cielo pero también para escuchar la voz de Dios que si no, no habría como, entonces le dejo como con esta pregunta, dos preguntas y le invito a la primera pausa, ¿le parece? Sí, perfecto. Muy bien a los amigos de Hacer el Encuentro con Dios y de este espacio, de esta señal de NSE, vamos a esta brevísima pausa que también nos sirva para que nosotros ya vayamos preparándonos para este tiempo tan importante que es, que vendrá, que es la Pascua pero que le precede esta gran preparación que es la cuaresma enseguida continuamos en Hacer el Encuentro con Dios La cuaresma, una gran oportunidad para volver a ser cristiano, alguna milia, algún sacerdote nos lo comentaba y es un compromiso con Dios, ciertamente como es el título del programa del encuentro de hoy con Ana Lucía Guayo, esposa 28 años de casada madre de familia, nos decían una nueva etapa de su vida, a punto de ser abuela y es abuela, pero están esperando a esos niños, niños por nacer y es miembro del equipo de comunicación del opus de ella y es supernúmenera y ya nos ha explicado un poquito al inicio de qué se trata, bienvenida nuevamente gracias por su tiempo Ana Lucía y bueno, entonces en esta cuaresma, este tiempo que se viene, cuál es la importancia de ese examen de conciencia, Ana Lucía o qué es un examen de conciencia algún ejemplito quizá quizá usted misma como lo hace en familia con su esposo y si al hombre contemporáneo este hombre postmoderno que dicen los filósofos le cuesta entre tanta velocidad de datos, de conexiones de sensaciones le cuesta hacer pausa y entrar dentro de sí mismo para escuchar la voz de su conciencia y hacer ese examen de conciencia no lo sé adelante por favor le escuchamos a ver mira todo ser humano necesita parar y evaluarse nuestras actitudes hacia Dios son las mismas actitudes que tenemos hacia cualquier otra circunstancia en nuestra vida entonces acabamos de empezar el año hace poco y claro es típico por ejemplo en las empresas al final del año se hace un balance se hace un balance se proponen metas se corrigen rumbos si es que hay algún error y etcétera entonces y eso en una empresa donde los propósitos son digamos materiales el mejor negocio que tenemos nosotros en la vida humana es conseguir llegar al cielo esa es la principal meta entonces es importante que hagamos una contabilidad similar a la que se hace en las empresas pero con nuestra alma para ver un poquito cuál es el rumbo que estamos haciendo para dónde estamos yendo y mientras más se posponga más difícil es entonces es tan simple como parar antes de acostarse o antes de dormirse y decir hoy día cómo ha ido el día qué hice bien qué hice mal qué puedo hacer mejor y mañana proponerme un par de metas para poder seguir avanzando en mi lucha por acercarme al cielo entonces no creo que sea algo complicado creo que es algo más bien deseable porque no hay quien no quiera ser mejor o sea es como las mujeres cuando hacemos dieta queremos irnos a la balanza para ver si funcionó si no funcionó o sea es creo un poquito inherente al ser humano el evaluarse para tratar de mejorar en algún aspecto y si es que nuestro principal negocio es nuestra vida eterna porque es lo más valioso que vamos a llegar a conseguir algún día ojalá cómo no vamos a hacer un parón para evaluarnos o sea que sí que a veces un poco como que cuesta pero a la vez también puede dar el gusto puede darte el gusto de decir oye pero vamos bien ¿no? he estado luchando ¿no? me esfuerzo en que den más a mi marido en hacer bien mi trabajo en cuidar a mis hijos etcétera soy un bien a la sociedad entonces bueno vamos para adelante afinando algunas cosas más ¿no? esa es la contabilidad de quien lleva de quien quiere llevar un buen negocio ¿no? y nuestro negocio es el fruto es la vida eterna ¿no? muy bien dicho muy bien dicho además como usted decía con ese ejemplo tan práctico de una empresa pero que es el negocio de los negocios y como usted decía quizá lo que cuesta tanto es eso es hacerlo diario ¿no? esas cositas pero que vale la pena vale la pena nadie un negocio una tienda o una pequeña empresa pues la dejo así está como contando está supervisándolo para que pueda realizarse bien y esto es esto es muy bonito muy importante y no posponerlo no posponerlo como usted nos decía tener ese ese valor ¿no? ese valor de enfrentarlo como quizá algunos de nosotros perdón lo recuerda la primera vez que recurrimos a la confesión después de tiempo ¿no? a veces la posponía o nos da vergüenza lo que fuera pero llegó la gracia para un día concreto empezar a confesarnos y de ahí frecuentemente Ana Lucía queríamos también la producción nos proponía darle el matiz a este compromiso con Dios hace poquito ha sido la fiesta de la presentación de nuestro Señor ¿no? el 2 de febrero y es una jornada incluso que pone la iglesia ¿la cuaresma qué matiz tendrá concreto quizá como usted decía para ese esa selección especial a mí me gusta pensar esto la iglesia lo enseña por ejemplo como el sacerdocio evidentemente la vida religiosa también y la consagrada en general ¿no? con los distintos matices que pueda haber como esa porción escogida del Señor por amor a su pueblo esto a mí personalmente me ayuda mucho lo que la iglesia enseña digamos porque pues no es como hacer un digamos un máster o un MBA o un subir subir no, no sino esta selección dentro del pueblo de Dios es precisamente por amor al pueblo de Dios esta frase que dice Jesús en el Evangelio no sois vosotros quienes me habéis escogido soy yo quien os he escogido y los envío para dar y que den mucho fruto eso también es muy bonito muy consolador y también nos toca un poquito ¿no? la cuaresma ¿qué matiz concreto tendrá para también y que nosotros también sepamos pedir por ellos conocer para esta selección especial de estos hermanos de estos hermanos nuestros en el sacerdote o sea la religiosa la apostólica célibe etcétera pero que tienen una consagración especial a Dios para servir para servir al pueblo mismo que quizá más de uno de nosotros conocemos y no agradecemos lo suficiente este don grandioso que es la vida consagrada en la iglesia mira por la comunión de los santos la iglesia nosotros nosotros somos iglesia todos y como hermanos que somos este nos tenemos que apoyar todos a todos ¿no? entonces aquellos que han recibido el don del sacerdocio la vida consagrada la vida religiosa son nuestro apoyo y son nuestro punto a veces de nuestra referencia ¿no? son personas especiales que nos ayudan a avanzar justamente en nuestra lucha por llevar una vida más santa ¿no? por llevar una vida cerca a Dios entonces la importancia y la trascendencia que tiene en esta cuareza bueno todo el tiempo pero en cuareza en particular de pedir por las vocaciones por la por la generosidad de aquellas de aquellas personas que están recibiendo el llamado y que a veces les cuesta porque de todo modo se implica un sacrificio siempre ¿no? dejar lo que uno los costumbres que uno tiene los hábitos que uno tiene para vivir una vida diferente y y y eso apoyarnos rezar unos por otros estar pendientes fomentar dentro de la familia también porque eso es otra cosa o sea si la oración es fundamental y es lo más trascendente pero luego también viene que humanamente tenemos que hacer cosas ¿no? dentro de la familia cómo educamos a nuestros hijos en la generosidad cómo tratamos de ser siempre un buen ejemplo porque los hijos aprenden de lo que ven ¿no? o sea de lo que uno dice también pero mucho más importante de lo que uno ve ¿no? entonces el buen ejemplo que tenemos que tratar de ser cómo tenemos que pedir ayuda y recurrir a a la virgen a a tantos recursos que tenemos dentro de la iglesia para pedir por las vocaciones y para apoyar y estar siempre pendientes de las necesidades de aquellos que han recibido ese don tan especial de la de sacerdosio de la vida consagrada ¿no? como iglesia que somos familia que bonito me recuerda una frase de creo que era el inicio de un lema que el santo padre el papa francisco hace unos años le puso una jornada a lo religioso les decía creo que por estas fechas precisamente la jornada de la vida consagrada despierten al mundo ¿no? empezaba así su mensaje despertad al mundo despierten al mundo es decir esta separación que Dios les hace este sacrificio como usted dice y que pues también en cuaresma podría muy bien todos también llamarnos a pensar mirando estos hermanos nuestros que tiene este llamado especial pero que nos a nosotros también nos estimula ¿no? a ese sacrificio en cierto sentido según nuestra vocación concreta pero ese despertar al mundo recuerdo al padre si no me equivoco el venerable padre Patrick Payton fundador del Rosario en Familia esta iniciativa tan bonita que decía algo que también interpela a cada cristiano a cada cristiano que es muy bonito decía probablemente nosotros o probablemente tú decía él ¿no? el padre Patrick Payton probablemente tú seas el único evangelio viviente que tus contemporáneos vean en su vida no van a ir a una misa no van a ir ni a la catequesis ni a sus parroquias ni nada solamente tú compañero de trabajo en la calle lo que te vean hacer como usted decía más que hablar como nos vean vivir será el único evangelio que en su vida vean o sepan o lean por así decir un evangelio vivo y nos llama a todos o el principal claro nos llama a todos a la responsabilidad así que y también me hacía pensar Ana Lucía en la importancia de que en la familia normalmente lo normal debería ser que haya muy bonito un llamado a todas las vocaciones ¿no? lo normal debería ser en familias creyentes que haya un llamado a toda escuela de todas las vocaciones ¿no? a la vida sacerdotal religiosa misionera matrimonial también que hay eso pero cuánto cuesta muchas veces y vemos como esa esa dificultad ¿cuál sería también quizá desde esos 28 años de matrimonio seguramente con crisis y que han fortalecido más ese matrimonio Ana Lucía ¿cuál podría ser como que en cuaresma nuestras familias como usted decía tengan esa ocasión especial de rezar pedir por las vocaciones y también de ellas mismas examinarse evaluarse para dar un paso más cerca al cielo cerca al Señor ¿no? en cuaresma ¿qué les podríamos decir Ana Lucía a la mayoría que nos escuchan y nos ven que son madres de familia esposos gente que está trabajando adelante mira yo pienso que una familia tiene que esforzarse siempre por ser una mejor familia y no hay esfuerzo que no se vea gratificado con dones con gracias con regalos de Dios esa es la la conclusión en la que yo llego después de los 28 años de casada y de casados y con los chicos ya grandes ¿no? porque hay épocas en las que uno piensa que es muy difícil ¿no? pasar por la adolescencia etcétera y la verdad es que si es que tratas de vivir acompañado de Dios pidiendo al Espíritu Santo que te dé la sabiduría para decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo y este con mucho buen humor y con con mucha preocupación pero a la vez con mucha alegría los frutos los frutos salen o sea no hay lo que yo siempre digo a veces es un poquito esperanzador ¿no? o sea no hay nada bueno que uno haga que no dé luego un fruto bueno que a veces no se note pero más tarde sí y con los hijos pasa eso ¿no? entonces yo creo que la lucha por ejemplo por ser coherentes con nuestra fe por vivir una vida recta por mostrarnos entre los esposos que nos amamos o sea que amarnos y que se note también porque a veces uno se queda solo en que se note y no no es amarnos de verdad y que además se note es algo que a la larga los hijos aprenden entonces hay virtudes que son fundamentales ¿no? para luego también enseñarles a ellos a vivir una vida feliz ¿no? cerca a Dios y por ejemplo la generosidad es fundamental la generosidad se aprende mirando o sea no se aprende con discursos ¿no? con sermones de que ay deberías compartir deberías entregar deberías dar ¿no? sino que se aprende mirando entonces así como hablábamos del examen de conciencia particular el examen de conciencia familiar también creo que es una actitud que debe existir siempre donde los esposos son los generales ¿no? que tienen que un poquito corregir los rumbos ir hacia o sea ver hacia dónde es que uno quiere llegar buscando el bien de los hijos ¿no? o sea uno tiene que ser consciente que los hijos no son de uno o sea son de Dios y nuestro papel de padres es encaminarlos a Dios ahora que Dios luego vea qué cosa quiere para cada uno ya ese plan o sea son personas independientes ¿no? son libres son personas pero uno tiene que ponerlos un poquito como que en la bandeja delante de Dios ¿no? o sea y que luego el vean entonces creo que virtud fundamental es la generosidad y sobre todo la lucha por la coherencia ¿no? o sea que los hijos vean que los padres de verdad no se preocupen es el tratar de ser coherentes con nuestra fe ¿no? qué bonito qué bonito testimonio a modo de testimonio a modo de enseñanza Ana Lucía porque mire que usted ha estado describiendo también como características de las que hemos mencionado ya esas tres que la iglesia nos enseña pero también características de la cuaresma generosidad y coherencia ¿no? que lo que tanto nos cuesta a muchos de nosotros ¿no? pero qué duda cabe que de modo especial en la cuaresma tendríamos que pedir la gracia para vivirlo y hacer el esfuerzo que esté de nuestra parte para que eso se dé y pensaba en lo siguiente a ver si me da tiempo ya porque un ratito viene la otra pausa ya la última de este programa porque pensaba que esas crisis que también a lo mejor momentos difíciles que en el matrimonio pasan también en la vida consagrada la pasa un sacerdote la pasa un consagrado y la va a pasar un célibe lo que fuera la vocación a la cual estoy llamando y y esto también enseñaba la iglesia que ambas vocaciones ambos llamados se complementan ¿no? porque cuántas veces como usted decía nosotros viendo a nuestros hermanos de la vida consagrada un sacerdote que es fiel a su ministerio a su parroquia o un misionero o una persona consagrada lo que fuera pues uno dice caramba yo también tengo que y viceversa viceversa cuando un sacerdote también ve cómo los esposos se perdonan se sacrifican uno por el otro sacar el hogar adelante hay generosidad renuncia cuántas veces también eso estimula a los hermanos que tienen otras vocaciones en la iglesia para que también superen y avancen en ese camino ¿no? porque a ver con esto me voy a la pausa qué bonito la cuaresma lo que nos comenta el matrimonio la familia pero muchas veces no todo es no todo debe ser color de rosa ¿no? Jesús en el desierto también va a sufrir unas pruebas ¿no? va a tener las tentaciones de Jesús lo que vemos en el desierto y son momentos difíciles también para él en cuanto humano porque en cuanto Dios evidentemente no tenía esto así que esta alegría este buen ánimo ¿esto borra del todo los malos momentos en cualquier vocación a Ana Lucía en el matrimonio en la familia o más bien nos da la fuerza también para llevar adelante esas circunstancias? más o menos le dejo como esta pregunta para invitarle ya al último bloque de hacer el encuentro con Dios así que una brevísima pausa los amigos de NS tanto en las redes sociales pueden dejar sus comentarios compartir dejar una consulta que quieran se la hacemos llegar luego a Ana Lucía los amigos que estén viendo escuchando NS seguramente los teléfonos saldrán en la parte inferior los números de WhatsApp o también contáctense con NS en radio si ustedes ya conocen si quieren dar algún reporte de sintonía o alguna consulta aunque este espacio es pregrabado pero pues se lo hacemos llegar a Ana Lucía para un próximo encuentro así que vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos con la parte final ya de Hacia el encuentro con Dios continuamos con la parte final de este Hacia el encuentro con Dios el día de hoy nos visita en esta conexión remota Ana Lucía Aguayo supernumeraria pero antes que todo esposa esta es su vocación principal esposa madre familia y miembro del equipo de comunicación del Opus Dei y supernumeraria como decíamos viviendo su camino la santidad en familia y en la apostola observó que Dios tenga así que estamos intentando un poquito hablar sobre esta cuaresma como un compromiso con Dios personal de cada uno pero también recordemos hace poquito teníamos la jornada en la vía consagrada también tocando los matices de la vía consagrada en la cuaresma nuevamente gracias Ana Lucía por estar con nosotros y bueno avanzando un poquito más sobre la cuaresma qué importancia repito la mayoría de nosotros vivimos en familia es decir también lo decía varios obispos y cardenales yo lo escucho a alguno pero a veces uno puede decir que los que los religiosos no tienen nada que decir sobre el matrimonio y la familia esto creo que le preguntaban a un obispo en alguna entrevista que ellos por qué se metían a hablar de las familias si ellos no son célibes no tienen hijos no tienen esposas así que no saben de qué se refieren y muy bien respondí este cardenal obispo no recuerdo ahorita bien el nombre de él pero decía a ver yo soy hijo de 12 somos 12 para empezar y yo no he nacido de un huevo yo nací en una familia y he vivido claro yo vengo de una familia he vivido mucho tiempo en familia tengo hermanos tengo sobrinos y además la labor pastoral también he tratado a muchas familias entonces pues también también a ellos viene la fe y la familia cómo podemos nosotros quizá aportar Ana Lucía un poquito más la importancia de la experiencia de cuaresma en comunidad y mi primera comunidad será mi familia la mayoría de nosotros pero también todos debemos o deberíamos participar alguna comunidad parroquia movimiento para ayudarnos esa es también una recomendación que se hace es importante la experiencia de comunidad en el tiempo de cuaresma Ana Lucía adelante sí porque a ver es importante la experiencia de comunidad porque los seres humanos nos apoyamos unos a otros nadie puede vivir absolutamente solo todos dependemos en algún sentido de otra persona en una familia los padres tenemos un rol los hijos tienen un rol los abuelos tienen un rol y además la vida espiritual es como hace un momento dijiste no es imposible pero es difícil acercarnos a Dios porque implica vencimientos implica esfuerzo y entonces tener personas que nos apoyan y nos ayudan en una comunidad es fundamental creo para poder vivir esta lucha de crecimiento espiritual entonces en una familia el objetivo bueno en una familia o sea la íntima los padres los hijos y en una familia ya más extensa de nuestras comunidades lo importante es buscar el bien del otro entonces rezar unos por otros estar pendientes de los pequeños detalles para hacer la vida más agradable a los demás evitar murmuraciones o sea es la lucha personal por tratar de hacer la vida más agradable a los demás en general entonces son las pequeñas cosas que usualmente nos cuestan o sea pasamos un poco por alto pero nos cuestan más porque las asumimos como normales y no son normales a veces callarse para no decir una palabra fuera de lugar no quejarse agradecer sonreír o sea son pequeñas actitudes que a veces cuestan otras veces no porque tenemos hábitos que nos pueden haber ayudado a desarrollarlo pero y que hacen que la comunidad familiar o la comunidad ya más extensa donde nos formamos sea más productiva espiritualmente o sea en un ambiente sin discusiones en un ambiente agradable es más fácil que por ejemplo los hijos desarrollen virtudes porque o sea si los papás no se gritan si es que no están aprovechándose uno del otro a ver esquivando obligaciones o sea si es que de verdad se muestran que se quieren en una comunidad de amigos donde de verdad se preocupan unos por la salud del otro por el bienestar por las necesidades que puedan existir obviamente es más fácil desarrollar virtudes que luego nos acerquen más a Dios y a nuestra vocación ¿no? entonces el ejemplo de los mejores o sea a ver todos estamos llamados a ser mejores cristianos todos estamos todos estamos llamados por el bautismo a evangelizar todos somos apóstoles muy bien dicho sí y y claro aquellas personas con con llamados a la vida consagrada por ejemplo tienen una mayor responsabilidad porque son más visibles y tenemos que cuidarlos y ayudarlos pero también asumir la responsabilidad propia de los laicos y no quitar cuerpo ¿no? o sea no no es no evadir responsabilidades y ayudar o sea en una comunidad todos somos importantes el sacerdote es fundamental porque es nuestro guía pero luego el ambiente lo ponemos los demás ¿no? claro y tenemos que ayudar tenemos que estar pendientes hay detalles que por ejemplo un sacerdote o una persona o una religiosa en una comunidad no se dan cuenta porque no están en la calle porque no en fin por la circunstancia que les toca vivir ¿no? y en cambio nosotros sí entonces tenemos que estar pendientes ayudar en lo que se pueda avisar en caso necesitan alguna ayuda adicional que tampoco ya escape a nuestras posibilidades o sea en la familia y en la comunidad o sea somos familia todos somos para todos ¿no? qué bien dicho y hace pensar a uno lo que usted nos dice Ana Lucía que el primer ambiente de santificación que tenemos es la misma familia cuántos pequeños sacrificios pequeños roces pequeñas renuncias y escuela de virtudes escuela de virtudes es escuela de virtudes de nuestras familias sería la pregunta ¿no? pues tenemos que poner a Dios y quizá esta cuaresma precisamente es la ocasión para como usted decía ese examen de conciencia familiar ¿no? como esa reunión de familia para evaluar y ponerse propósitos metas y ir sanando ¿no? cosas que pues todos podemos tener y esto que pasa con la familia decíamos también en los otros bloques pasa una comunidad digamos religiosa apostólica que vive en célibes donde también se vive ese espíritu de familia pero sobrenaturalmente y naturalmente también hay roces de carácter temperamento cosas que todo hay y son para ofrecer son para ofrecer Ana Lucía pensando en esta esta similitud tan bonita que hay entre estas comunidades la comunidad de mi familia nuestra familia y una comunidad religiosa tienen tantas similitudes porque igual deberían buscar ambas amar a Dios también nos surge la pregunta de la idea de concretamente ahora por ejemplo la la vida de la del celibato en la vida de entrega apostólica religiosa ¿no? la maternidad ellas estas mujeres llamadas esta misión especial no a formar familias humanas sino familias espirituales ellas renuncian en cierto sentido a su maternidad bueno igual podemos ser de un sacerdote ¿no? si deja de ser si renuncia a su paternidad ¿es una renuncia a la maternidad en el caso de las mujeres o qué está ocurriendo allí? no sé si usted conoce además de primera mano algún caso adelante por favor a ver yo creo que la mujer tiene características inherentes a su ser mujer claro que hacen que facilite una vida familiar entonces la generosidad ¿no? la afectividad está pendiente de los detalles por ejemplo son características que es más ahora la ciencia poco a poco va demostrando que existe físicamente o sea no solamente no son habilidades sociales que se han ido aprendiendo porque nuestras mamás nos enseñaron a ser más serviciales sino que la mujer es así y eso es ese don de poder hacer familia lo llevamos a todos lados en todas circunstancias casadas o no casadas con hijos o sin hijos porque también se da el caso de que hay mujeres casadas que no tienen hijos y aún así o sea la preocupación por el prójimo la tendencia a llevar una vida de piedad profunda la preocupación por el bienestar de los demás es algo inherente a la mujer ¿no? entonces el celibato es un don que se cuida que es un regalo que se cuida y que se manifiesta en muchos modos pero que no quita para nada la posibilidad de seguir siendo madre o sea de seguir preocupándonos y estar pendiente de las necesidades de otros y de enseñar y de maternar o sea de entregarse ¿no? o sea de amar en general creo que es un poco la idea ¿no? sí, sí así es así es el Papa Francisco al momento en ese modo tan cercano tan pastoral que él tiene decía por ejemplo las religiosas que no son ninguna solteronas ¿no? por ejemplo con el respeto o sea estamos hablando aquí personas y casos de personas que ven que su llamado es a quedarse en sus casas cuidando a sus papás incluso esa palabra no estaría bien usada o simplemente ya está o sea sí no se casaron y por diversas circunstancias y aún así o sea siguen siendo mujeres y tienen mucho que aportar a donde se desarrolle ¿no? la ternura la delicadeza o sea lo que implica ser mujer en general y ya cada uno tiene que un poco aprender a desarrollarlo ¿no? la profesionalización el hacer las cosas bien al detalle o sea a ver yo no creo que hombres y mujeres sean unos mejores que otros pero sí somos diferentes y aportamos diferente bien para hacer una sociedad perfecta ¿no? cada uno con los dones que tiene entonces la mujer que no deje de ser mujer el hombre que no deje de ser hombre y la mujer que lo disfrute muchísimo porque de verdad que aportamos al entorno donde estamos cosas absolutamente necesarias y convenientes y que no podemos evitar ni que notamos o sea que no deberíamos que ojalá no perdamos ¿no? totalmente totalmente que muy bien la reflexión que usted nos hace el gran aporte de aquellas mujeres que también no pertenecieron a una vida religiosa o de comunidad viven su digamos su virginidad por así decirlo entregada ¿cuántas maestras antes era más frecuente ahora no estoy seguro pero cuántas maestras digamos antiguamente pues por esa entrega a su profesión a sus niños escogían una vida de no casarse ¿no? en su casa y tanto bien y tantos alumnos a los que hacían tanto bien ¿no? estoy recordando ahorita alguna profesora que yo conocí desde pequeño y así varios casos más que uno escucha así que qué importantísimo y que especialmente en cuaresma lo tengamos en cuenta para ir redondeando antes de acabar Ana si son días que hay que aprovechar la cuaresma es una época de aprovechar porque las gracias se derraman además por doquier ¿no? en el ayuno en la oración en la penitencia entonces es una época que hay que aprovecharla que bien lo dice usted es como cuando uno escucha en los centros comerciales estos que están tan demandados oferta ¿no? oferta y si usted viene tanto por ciento de descuento de cierto modo la cuaresma es ese gran llamado de Dios ¿no? para abrazarnos y que lo aprovechemos y qué importante es rezar usted menciona estas herramientas estos medios habituales que pone la iglesia de la oración por ejemplo en familia usted que tiene ya los hijos prontito ya los nietos en los brazos Dios mediante ¿cómo la familia puede orar? por ejemplo ¿no? a ver orar es en general buscar estar cerca de Dios físicamente ¿no? o sea humanamente mejor dicho ¿no? entonces en familia hay oraciones que se pueden rezar en familia el rosario es la emblemática lo que hablaba del padre Pérez en su momento justamente era sobre él él difundía mucho la devoción del rosario en familia y eso ayuda y enseña ¿no? además que acerca a Dios ahora el tema con la familia es conseguir que los hijos hagan las cosas bien que uno quiere pero porque ellos quieren ¿no? o sea enseñarles o sea buscar que ellos quieran entonces importa mucho rezar por los hijos o sea los padres deben escuchar a José María que decía ¿no? o sea no es tanto hablar a los hijos de Dios sino hablarle a Dios de tus hijos sí como Santa Mónica claro sí porque y luego el ejemplo o sea soy yo quien tengo que llevar una vida porque trato de aceptarme a Dios y mis hijos deben verlo y deben ver que eso tiene frutos ¿no? entonces yo voy a misa y mi santidad no es ir a misa mi santidad está lo que hago después de que voy a misa o sea yo rezo mi casa y rezo contenta regreso amable busco palabras adecuadas para expresarme en general o sea trato de ser mejor mamá yo rezo y rezo y después estoy más seria estoy más tranquila no me exaspero esas son las cosas que los hijos ven ¿no? entonces sí los invitamos o sea invitarlos a llevar una vida de piedad pero con fundamentos que existen porque una de las cosas más bonitas que tiene nuestra fe es que todas las cosas que creemos tienen una razón lógica y buena y encaminada a nuestra felicidad eterna o sea felicidad eterna y luego felicidad también en la vida o sea llevar una vida honesta es una vida una vida fiel es una vida de mucha alegría ¿no? entonces eso los hijos lo ven hay que decirlo pero más que nada hay que hacerlo ¿no? entonces ir a misa por ejemplo es fundamental y que hayan razones lógicas que existen para ir a misa ¿no? para tener su momento un día de la semana y hacerlo juntos hay piedades fundamentales ¿no? con los pequeños la oración de la noche el bendecir los alimentos hacer oraciones específicas cuando sabemos que alguien en la familia o algún conocido tiene algún problema que vean que nuestra oración realmente tiene frutos ¿no? primero en uno mismo y luego Dios mediante en los demás ¿no? yo creo que hay muchos modos muy muy inteligentes o sea hay muchos modos inteligentes de ayudar a los hijos a desarrollar la piedad y a vivir cerca de Dios ¿no? qué bonito qué bonito y así cada uno ya pasemos por los distintos medios ¿no? la oración en familia el sacrificio en familia la penitencia en familia etcétera tenemos que terminar pero tenemos unos segunditos Ana Lucía usted me comentaba detrás de cámaras que también el Señor le ha regalado en su familia en sus hijos una vocación a la vida consagrada porque nos comenta un poquito para ya despedirnos adelante a ver en el Opus Dei no hacemos votos no hay vida consagrada pero sí hay un llamado al celibato a algunas personas que dedican su vida a la disponibilidad de su tiempo es más exclusiva para dedicarse a la formación de las personas ¿no? de los miembros del Opus Dei y las personas que lo necesitan sí una de mis hijas es numeraria del Opus Dei y eso es un gran gusto porque implica que me consta que es una persona que va a luchar y que va a tratar tanto como yo de vivir cerca de Dios y de acercar almas a Dios que eso es un poquito a lo que estamos llamados todos los cristianos ¿no? ella se ha tomado el compromiso serio de ayudar a otros o sea de formarse y de ayudar a otros a vivir santamente y eso me da mucha alegría porque yo porque implica que ella muchas virtudes y bueno porque es mi hija y la quiero ¿no? pues díganos el nombre para que todos recemos por ella para despedirnos bueno ella se llama Fátima y es un encanto de mujer es una persona muy muy simpática sí o sea sí ya es responsable o sea San José bueno sé que la vocación de los hijos tienen los padres tienen mucha responsabilidad en eso pero básicamente también es la libertad de ellos de saber elegir las cosas buenas ¿no? entonces yo creo que eso es importante rezar para que los hijos sepan usar su libertad ¿no? y luego que bueno que Dios les pida que Dios les pida que Dios les pida y que ellos quieran ¿no? la generosidad que es una virtud para mí me parece fundamental e importantísimo en el desarrollo de una persona ¿no? no solo para desarrollar una vocación espiritual sino en general para todas las relaciones humanas ¿no? la generosidad mueve corazones hace que la gente se esfuerce hace que que todos seamos más felices ¿no? qué distinta sería la iglesia misma y el mundo si todos fuéramos más generosos y qué duda cabe que eso se imparte de siendo niño eso para vivir un matrimonio bien pues necesita mucha generosidad y renuncia y también a la vida pues estos llamados especiales así que a Fátima le encomendamos gracias a Ana Lucía Aguayo por acompañarnos hoy esposa madre de familia ya abuela prácticamente también miembro del equipo de comunicación del Opus Dei que nos decía nos comunicaba también nuestra producción que este 14 de febrero esta rama parece que tiene algún aniversario así que en ellas todos estos dones que Dios da a la iglesia encomendamos y rezamos les pedimos a todos los oyentes y televidentes que pidamos por las vocaciones en general en la iglesia cuánto se necesita la oración así que muchas gracias por acompañarnos a Ana Lucía no tenemos tiempo para más y también gracias al equipo técnico don Jorge Linares y don Oscar Mayma y la coordinación la producción Joana Cajacú hasta una próxima ocasión si Dios quiere en este hacia el encuentro con Dios hasta pronto que me siguen que me siguen Gracias por ver el video.